動物 animales 八万物 octopoda 蜜蜂 abeja 狮子 蟑蜂 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 熊 鱼 鱼 鱼 猫頭鷹 猫頭鷹 公牛 兜肉 駿駝 camello 猪 cerdo 鯉 burro 老鼠 糞 mus musculus 大象 蚊 蛋 祖血 浯火 猩蜺 蟲 熹 Cervo, nio, vaca, tan shu, canguro, laohu, tigre, hui, tortuga, maiyin, hormiga, shan yang, cabra, mau, gato, hu tie, mariposa, yang, oveja, sanyu, tiburon, gow, perro, chingwa, rana, long, lobo, nio, pájaro, mo, 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 ya, zi, pato, chih juh, araña, chong mong, panda, hingw, loro, chih, pingwino, huzi, conejo, cí, gallo, 狐狸 Zorro 乐于 Cocodrilo 蛇 Víbora 海豚 Delfin 斑马 Cebra 长颈鹿 Jirafa 蝶蝠 Murciélago 丑耳 Zorrillo 刺味 Erizo 猎豪 猎豹 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 Lleag 猎檯 鱇 猎 猿 猾 虫 �� 猩 恐龙 恐龙 Rúchong Gusano Hangxie Cangrejo Xiezi Escorpión Jing Ballena Hei xing xing Chimpans Xín xín xú Orangután Da xín xín Gorila Xí yi Lagartija Pián xè lón Camaleón 海馬 Caballo de mar 三文魚 Salmón Cia yin Mosca Mosca Wensi Culicidae Qua nio Caracol Ouro Ouro 巩 Cien pies Jimmy Ajxí 진ís Cú Canario Cánario 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 Cuervo Torniao Avestruz Hongchue Pavorreal Hema Hipopótamo Ya zuishou Ornitorrinco Teel Pelígano Songshu Ardilla Beijishou Oso Polar Zuo Muño Pájaro Carpintero Hayxin Estrella de Mar Sui Mu Medusa Beng Mejillón Huomeng Shuricata Chau La Koala Shulan Peresoso Lomxia Langosta Shirenchang Piraña Mauchong Oruga Pau Lepardo Tango Lepardo Tango 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 Nutria Tiao Marta Hai O Gaviota Huo Lianiao Flamenco Xameng Saltamontes Hai Li Kastor Lingyang Antílope Hulang Chacal Er Polilla Kuo Yu Babosa Tudying Buitre Liesi Iguana Hai Dant Piyuelo Meizhou bau Jaguar Chuanshanjaya Pangolin Chiyyu Pez espada Tien鹅 Cisne Huo Ji Huo Ji Paba Huo Ji Paba